El pase por el gol, el trabajo hecho, la primera eliminatoria tormentada. Muchas gracias a los primeros y sí, hemos cumplido el objetivo, sí que es verdad que nos ha costado mucho, sabíamos que no iba a ser fácil el partido de hoy, al final el rival te apreta mucho, cuelga muchos balones al área y sabíamos que no nos iba a costar, pero bueno, al final hemos demostrado carácter y hemos conseguido el objetivo a día de hoy, que era pasar de ronda. ¿Cómo va a ir al descanso después de 0-1 en el descuento? Sí que es verdad que te vas un poco tocado al descanso porque te marcan el gol justo antes, te toca un poco la moral, pero sí que es verdad que en el vestuario, entre el míster y los compañeros, nos hemos animado mucho y hemos decidido salir a muerte al campo como hacemos siempre e intentar darle la vuelta. La clave de empatar y nada más salir, ¿no? Sí, la verdad que ha ayudado mucho para encarar la segunda parte, haber marcado en los primeros minutos y luego pues al final son partidos de playoff, hay que el rival te apreta y tienes que apretar los dientes y al final pues se ha conseguido el objetivo. Lo del posgrado ha sido más un dominio que ocasiones, ¿no? Tampoco que hayáis sufrido demasiado. Sí, es que al final te pones tú por delante, el rival te apreta como te he dicho antes y son partidos de playoff que al final se deciden por mínimos detalles y ellos pues sí que es verdad que nos han sometido un poco a la segunda parte, que era lo normal. Nosotros hemos intentado con alguna contra intentar crearles peligro, pero bueno, al final ellos tenían el balón y yo creo que no nos han creado peligro, pero sí que es verdad que ellos tenían la posición de la segunda parte. En la primera silla que he tenido ocasiones claras, tú también una contra que no sé qué has querido hacer, porque no lo has tenido claro o qué, bueno, estaba esperando el pase. Estas ocasiones se pueden fallar regularmente en todos los partidos, ¿no? Porque en otro igual te penalizan. Sí, tienes razón, es lo que nos ha dicho el míster al descanso. Al final son partidos de playoff, lo que te he dicho, se deciden por mínimos detalles y al final hemos tenido la suerte que nos ha salido bien, pero si llega a caer del otro lado, pues nos hubiésemos lamentado por esas ocasiones, tanto yo como el equipo. Desde luego, ha hecho dos goles en los dos partidos de la eliminatoria, ha sido un gran protagonista, al menos en el plano goleador, imagino que también muy contento, ¿no? En ese aspecto. Sí, pero bueno, lo importante es poder ayudar al equipo a pasar de ronda, que era lo que queríamos todos. Estaremos dos semanas más aquí y si Dios quiere, pues intentaremos llegar a la final y conseguir el objetivo. Pero bueno, lo primero, pensar en el Ceuta, intentar preparar el partido de la mejor manera y competir allá y traer el mejor resultado a casa. ¿Cómo está el equipo? Estábamos aquí en Rueda de Prensa y se escuchaban gritos por ahí por los pasillos, no es que está la gente loca hoy, ¿eh? Bien, bien, la verdad que contentos. Al descanso hemos llegado un poco tocados, pero entre todos hemos conseguido levantar la moral, que al final somos todos una familia, vamos todos a lo mismo. Si falla uno, falla uno y si gana uno, ganamos todos. ¿Os vais a enfrentar ahora en la siguiente eliminatoria los dos equipos que habrían acabado más en forma la temporada? Sí, se podría decir que somos los dos mejores equipos igual en las últimas 10-15 jornadas. Va a ser un partido disputado, la eliminatoria disputada y bueno, a preparar el partido de la mejor manera ya. Va a ser un partido de ida totalmente distinta al de vuelta, pero nosotros hemos demostrado que sabemos manejarnos en distintos ámbitos y intentaremos hacer lo mejor posible. El Ceuta ve a eliminado al ciudadano de Lucena, no sé si contra todo pronóstico, pero era segundo contra quinto, pero es que le ha ganado 0-4 allí en Lucena. Esto debe ser una advertencia clara, ¿eh? Sí, bueno, al final lo que te digo son partidos de playoff, se deciden por mismos detalles, no sé cómo habrá sido el partido, pero seguro que Lucena habrá tenido sus oportunidades, no las habrá podido aprovechar y el Ceuta pues ha conseguido materializar sus ocasiones. En Ceuta, ¿fuiste uno de los pocos equipos que ha ganado esta temporada? Sí, en la liga regular ganamos ahí a 1-2, pero lo que te digo son partidos de playoff totalmente distintos a los de la liga, partidos muchísimo más cerrados y lo que te digo, intentar llegar al domingo de la mejor manera posible. Imagino que te haces un llamamiento a la gente para que os acompañe a Ceuta, que es un viaje complicado, pero bueno, entiendo que la ocasión lo merece. Sí, si la gente puede y se lo puede permitir, sí que es verdad que nos arroparían mucho, nos ayudan mucho tanto en los momentos complicados como en los buenos y se agradecería que la máxima gente posible que pueda viajar que venga a apoyarnos y a echarnos una mano.